Muchas gracias, mi Gus. Bueno, fíjense que en octubre del 2018, Gustavo Dorfo Infante entrevistó a don Manuel Loco Valdés. Así que, ¿qué les parece si para celebrar su cumpleaños número 88, recordamos esa plática donde habló de sus grandes amores y grandes pérdidas también en su vida? Tienes un gran amor en la vida, aparte de tus hijos, aparte de tu carrera, aparte de tus nietos. Todos mis hijos, todas mis señoras. Son los amores de mi vida. No una en especial, todas. ¿Pasamaste a todas? Sí, ¿por qué no? Y aquí doña Arcelia La Rañaga y tú fueron muy felices. Sí, señor. Y aquí falleció doña Arcelia. ¿Cómo? Aquí falleció doña Arcelia. Sí, señor. Fue... Yo recuerdo, Loquito, que tú decías y lo platicábamos que doña Arcelia tenía un problema de demencia senil al final de la vida. Fue muy complicado para ti eso, ¿no, Manuel? Pues, este, sí, porque se fue, este... Enflaqueciendo, enflaqueciendo. Se fue acabando poco a poco. El doctor me lo dijo. Que esa enfermedad era... Decían, como velitas escurriendo, escurriendo. Y así fue. Flaca, 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 flaca. Y, este, la mente poco a poco se iba alejando. Nunca dejó de tener coordinación. Pero sí, sí, de repente ya... Se libe el pajarito, como digo yo. Has tenido muchas muertes en tu vida. Tu papá, tu mamá. Hermanos, ¿cuántos? Todos. Rafael. Rafael el Mayor. Germán. El Gran Tintán. Los hermanos de Tintán, el número uno, 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 uno. Sí estaba muy grueso, ¿verdad? ¿Cómo? Sí estaba muy grueso, Tintán. Qué maravilla de... Yo creo que era el número uno, 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 uno. Cantaba, bailaba, actuaba. Todo era completo. Hacía lo que se le daba la gana, ¿verdad? Todo, todo, todo. Pachucón. Y Pachuco, un sujeto singular. Pero que nunca debiera camillar. Camillar era trabajar. Ajá. Claro que no. Los Pachucos no trabajan. Trabajan las novias de los Pachucos. Por supuesto. Oye, entonces... Y que a las Jainas, deben dominar las Jainas las muchachas. Ajá. Para que se sienta virifuán para bailar. Toda carnala. Que quiero ser feliz con un Pachuco que tenga su veliz. Después que vaya a su chante, a su casa, a su chante y arregle su veliz. Y luego a camellar, camellar, trabajar. Y luego a camellar para mantener al infeliz. Qué chulada. Qué chulada. Oye, y también don Ramón se nos adelantó. Don Ramón, sí. ¿Quién de tus hermanos está vivo, loquito? De mis hermanos, el ratón nada más. El ratón. El ratón. El ratón. El ratón, el querido. Y tú le dices ratón, ¿eh? Sí. ¿Y él te dice loco? Nos queremos mucho, 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 mucho. Esos son los únicos que quedamos. Ay, qué bonita entrevista. Nuestro loquito, felicidades. Hasta su casa, Echegaray. Te mandamos un abrazo y un beso, querido Loco Valdés. Feliz cumpleaños, amigo. Happy birthday. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.